Hoy jugaremos con palabras con la, le, li, lo, lu. Recuerda, la letra L suena l. La L con la A suena la. La L con la E suena le. La L con la I suena li. La L con la O suena lo. La L con la U suena lu. Palabras que inician con la. Lata, lana, lápiz. Palabras que inician con le. Leche, león. Limón, lentes. Palabras que inician con li. Limón, libro, licuadora. Palabras que inician con lo. Lobo, loro, lombriz. Palabras que inician con lu. Lu, lupa, luna, luciérnaga. Es tiempo de jugar. Adivina con qué sílaba empieza leche. Leche, lente. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Leche y lentes empiezan con la sílaba le. Adivina con qué sílaba le. Adivina con qué sílaba empieza lobo, lombriz. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lobo, lobo y lombriz empiezan con la sílaba lobo. Adivina con qué sílaba le. Lana, lápiz. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lana y lápiz empiezan con la sílaba la. Adivina con qué sílaba empieza. Lupa, luna. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lupa y luna empiezan con la sílaba lú. Adivina con qué sílaba empieza. Limón, licuadora. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Limón y licuadora empiezan con la sílaba li. Tiempo de un reto mental. Menciona palabras que inician con la sílaba que aparece en la pantalla. Es mi turno. La, de lata. Le, de león. Li, de libro. Lo, de loro. Lu, de luciérnaga. Es tu turno. Menciona una palabra que inicie con la. Menciona una palabra que inicie con le. Menciona una palabra que inicie con le. Li. 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 Menciona una palabra que inicie con le. 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 ¿Lo lograste? Si te equivocaste en algún juego, puedes intentarlo de nuevo.